Ella se fue muy chica de aquí, entonces yo recuerdo de ella, yo ya tengo 70 años, y yo recuerdo de ella que ella era muy chica, aquí andaba con sus gelatinas y todo. Yo soy comerciante de aquí, del Mercado Nuevo, y tengo allí 40 años. Y ya la verdad después, pues, no, la perdimos y ya no supimos nada de ella, hasta que creo que fue gobernadora, algo así. Y luego ya toda la trayectoria que ha llevado y todo. Oiga, ¿qué se siente que una mujer que está a punto de competir, sea de aquí? Un orgullo para este pueblito que es tan pobrecito, de veras, un orgullo. Y no, yo le pido a Dios, que Dios quiera que ella quede, porque estamos en manos malas y pobres. Entonces, yo me puedo morir ahorita, pero mis nietos, mis bisnietos que ya tengo, no, 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 yo que, mire, ahorita yo es para que estuviera yo calientita en mi cama, y sin encambio dije, no, le digo a mi viejo, yo estoy de aquí del centro, yo trabajo diario. Pero tengo mi casita en la colonia Aramboa, y mire, dije, no, vámonos viejo, a ver qué se puede hacer. Y ya es un orgullo para nosotros, es una señora de hierro, ya nos demostró. Y Dios quiera que Dios quiera que le ayude mucho, que la acompañe, que la cuide, que la proteja, porque la verdad, trae muchas cosas positivas para nosotros.